¡Es el Charro Negro! ¡Ahí va el Charro Negro! ¡El Charro Negro! ¡Aquí está el Charro Negro! ¡El Charro Negro! ¡Una sombra en las montañas! ¡La tragedia de un valiente ranchero mexicano! ¡Aquí está el Charro Negro! 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 ¡Aquí está el cuadro dramático XT! ¡Coordinador! ¡Rogelio González Treviño! ¡Una producción original del bate Rosendo Cañas! Rafaela había llamado a Carlos Porque le pareció escuchar ruidos extraños en la huerta A insistencias de ellas se internaron entre los árboles Y pronto vieron que alguien trataba de ocultarse allí Rafaela le dijo a Carlos que disparara sobre quien fuese Y así lo hizo Carlos temblando de miedo El desconocido contestó también con algunos tiros Y se hizo el desorden Pero cuando las muchachas y Carlos corrían hacia la casa ¡Los corros, Carlitos! ¡Yo soy! Vámonos, es Maclovio No, Carlos, no es Maclovio, aquí viene Yo soy Carlos, el alcalde Es el señor alcalde Válgame Dios, pues ¿qué anda haciendo usted adentro de la huerta, señor alcalde? Pues ¿qué quieres, Carlos? Supimos que Maclovio se había venido para el pueblo Y pensamos que andaba por aquí Dejé a mis hombres allá afuera y me metí a la huerta para ver si lo pescaba ¡Ah, qué susto! Luego vi de que alguien se me acercaba y pensé que era Maclovio Cuando tú me disparaste, pues yo también hice fuego Hasta cuando corrieron los conocí ¡Por buen susto hemos llevado a todos! ¡Nos espantamos sin motivo! Yo casi estaba seguro de que era Maclovio el que se ocultaba detrás de los árboles Por eso le disparé, por eso le hice fuego con mi pistola ¡Ay, Carlitos! Y tienes buena puntería ¿Verdad? Me pasaron las balas por arribita del sombrero Pero es valiente, Carlitos Sí, señor alcalde Sí, ya lo creo Carlos es muy valiente No tuvo miedo venir con nosotros a la huerta Y con usted que quería venir a enfrentarse con el terrible Maclovio ¡Oh, te felicito, Carlos! Muchas gracias De veras que eres todo un hombre y muy valiente Muchas gracias, señor alcalde El favor que usted me hace, ¿verdad? Bueno Pues nada más aquí Pues yo me voy Voy a llevarme a mis hombres y nos vamos a dormir para seguir buscando a ese pelado por la mañana Yo también me voy, señor alcalde Nos vamos juntos Por aquí salgan por la casa Te espero por la mañana, Carlos Porque quiero hablar contigo Sí, Rafaela Buenas noches, ¿eh? Buenas noches, señoritas Que les vaya bien Mis felicitaciones, Carlitos, por el valor que demostró esta noche Muchas gracias, señorita Muchas gracias ¿Vas a tomar la hora de broma, Elena? No, mujer, no Si hablo en serio Tonta Vino el día siguiente y Maclovio Salas no daba señales de aparecer por ningún lado No obstante, parece que su sombra rondaba por allí Carlos se levantó temprano y se estaba arreglando en su cuartito Cuando su empleado Epitasio entró ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Eh? Hubo parranda noche después de que yo me fui ¿Por qué, oye? Pues porque se acabaron las botellas Todas las botellas llenas que estaban en el cajón de abajo Se acabaron ¿Cómo? No hay ni una, tú Maldita sea ¿Cómo fue eso? Vamos a ver Pues vamos para que lo mires Carlos y Epitasio fueron hasta el estante de su negocio Y revisaron aquel departamento en donde Carlos guardaba las botellas de sus mejores vinos sin descorchar todavía ¡Ni una botella! Pues por eso creíba que te habías tenido parranda anoche El autor de esto no puede ser más que Maclovio Con toda seguridad que anoche cuando yo andaba afuera vino y se llevó todas las botellas Sinvergüenza ¡Ah! Y otra cosa Vamos a ver la caja del dinero De veras, Carlitos A lo mejor se llevó todo Cállate, cállate Déjame abrir la caja A ver, déjame Déjame abrir la caja ¡Ah, bandido! ¿Qué es esto? ¡Ah! Nerviosamente, Carlos abrió una pequeña caja de madera En donde guardaba algún dinero Casi salieron sus ojos de las órbitas Cuando vio que la caja estaba vacía ¡Maldito bandido! ¡Me ha robado! No dejó nada, Carlitos Se llevó hasta los cobres Atrevido, ladrón No abras la cantina, Epitasio Estoy seguro de que vendrá por aquí No debe andar muy lejos para que haya hecho esto Ahí deja cerrado y nos veremos más tarde, ¿eh? Está bueno, Carlitos ¡Maldito bandido! ¡Maldito bandido! Abrí a Carlos la puerta para salir a la calle Cuando se dio cuenta de un papel que pendía de un clavo Que estaba sobre la misma puerta ¿Qué es esto, Epitasio? ¿Quién puso aquí este papel? Pues no sé, Carlitos A ver, déjame verlo ¿Qué dice? A ver, lee ese papel Pues dice Encina Apúntamelos en el hielo, güerito ¡Al diablo! Ese bandido no tiene vergüenza Cierra la puerta, Epitasio Nos veremos más tarde Está bueno Por otra parte Enrique, como nos dimos cuenta Se fue a dormir a su casa Ya casi amaneciendo Todavía no se levantaba cuando Don Enrique Patroncito ¿Qué pasa, Andrés? Quiero hablarle, Patroncito Se llevaron los toros pintos Que teníamos persogados en el corral ¿Cómo? ¿Qué dices tú? Pues no amanecieron, Patrón Espera, voy a abrirte Dispense que lo moleste tan temprano, Patrón Pero pues no jayo los toros pintos Que dejamos persogados en el corral Muy de madrugadita Me levanté para echarles de almorzar Y ya no estaban Reventarían las persogas, hombre Hay que buscar esos animales No, Patrón Si no dejaron ni las persogas Para mí que eso fue un robo Ahí van las huellas de los animales Está bajito del arroyo Pues usted irá Vamos para allá Vamos a ver cómo estuvo eso Vamos, Patrón Y en el corral Precisamente en el palo Que estuvieron persogados aquellos animales Había también un papel manuscrito Con una letra garabateada Dame ese papel Fíjate a ver qué dice Léelo si puedes, Andrés Pues déjeme ver si miro, Patroncito Dice Muchas gracias Muchas gracias, Negrito Ya corresponderemos ¡Maclovio! Ese fue Maclovio No nos deja descansar ese bandido Está bueno, Andrés ¡Vámonos! Carlos anduvo con mucho cuidado todo el día Presintiendo que Maclovio Después de aquellas fechorías No tardaría en presentársele en mala forma Hasta por la noche fue a ver a Rafaela Y los dos se pusieron a conversar en el portal de la casa Serían un poco después de las diez de la noche Y ya reinaba ese silencio muy peculiar de los pueblos pequeños Es lo mejor que debemos hacer, Carlos Nos casamos antes de que ese hombre pueda volver Y nos vamos una temporada lejos de aquí Estoy de acuerdo contigo, Rafa Y si tú tienes lo suficiente para que podamos vivir en otra parte Pues ni qué hablar Nos casamos desde luego No me vayas a salir a la hora de la hora con obstáculos, Carlos Basta de miedos y de rodeos Estoy decidida Y yo también, Rafa Yo también Mira, viene un jinete al ganote ¿Quién será? Algún ranchero que te va a prisa Mira, ¿qué fue eso? Oye, ese amigo al pasar al galope ha lanzado un puñal sobre la puerta Míralo, tiene un papel Tómalo, Carlos A ver qué dice ese papel Espérate, déjame leerlo Dice Usted se casa con Maclobio Salas, Rafaelita Al rato hablamos ¿Es de Maclobio? Viejo horroroso Mejor no nos casamos, Rafa Lo siento, yo... ¡Cobarde! Tienes miedo Tremendo susto llevaron Rafaela y Carlos Cuando al estar conversando en la puerta de la casa Pasó un jinete a mata caballo Y lanzó un puñal amenazador Que quedó clavado en la puerta Dicho puñal tenía un papel En el cual estaba escrito Que Rafaela sólo se casaría con Maclobio Salas Apresuradamente entraron en la casa Y cerraron la puerta Tú te asustas de cualquier cosa, Carlos No A lo mejor es una broma estúpida Maclobio hubiera llegado sin andar con rodeos Pero puede ser alguien mandado por él Para que hiciera esto Necesitamos tener cuidado con ese matón de Maclobio, Rafaela Pues yo ya estoy hasta el copete de cuidados con ese hombre No haremos caso de lo que dice este papel Y llevaremos a cabo nuestros planes como lo acabamos de decidir Nos casaremos y nos vamos una temporada lejos de aquí Ojalá y no volviera más Maclobio Vuelva o no vuelva Nosotros haremos lo que nos dé la gana Ahora no es igual que antes Porque ya el alcalde y sus hombres lo buscan por todas partes Que se atreva a venir y verá lo que le pasa Yo me voy, Rafaela Y es hora de ir a dormir Muy bien Y espero que para mañana se te pase el susto Y vengas a verme Iremos juntos al centro Y tramitaremos lo de nuestro matrimonio Puedes irte Buenas noches, Rafa Hasta mañana, Carlos Como habíamos dicho Enrique dormía tranquilamente en su casa aquella noche Antes de cerrar los ojos Estuvo pensando en lo que Carlos le había dicho con respecto a Elena Tendido en su cama y con los ojos clavados en el techo de la habitación pensaba Carlos tiene razón Si él se casa con Rafaela Pues Elena queda sola Tal vez ahora consiga que acepte ser mi esposa Mañana iré y le hablaré francamente Es lo mejor Después sucedió lo que ustedes saben Fue informado por uno de sus sirvientes En el sentido de que habían desaparecido unos animales de su propiedad También habían encontrado en el lugar en donde estaban persogados aquellos animales Un papel con procedencia de Maclovio Enrique, seguro de que aquello era una picardía del bandido No hizo por indagar el paradero de los animales Y las cosas no pasaron de allí Por la tarde, se dirigió a casa de las muchachas de Don Próspero Quiero hablar un poco contigo, Elena Es decir, si no estás ocupada en este momento Pues tengo algo que hacer Pero no importa Vamos para la sala Pasa, Enrique Gracias, Elena Entre estos dos jóvenes Sucedía un fenómeno muy natural O muy común en casos similares Enrique llegaba ya sin obstáculos Hasta la mujer que quería Elena Sabedora de lo que Enrique le iba a decir Pensaba que tal vez le propusiera matrimonio Al verla desamparada Como en un impulso generoso Esto no era de su agrado Toma asiento, Enrique Dime lo que gustes ¿Quién sabe si vaya a quitarte un tiempo que necesitas en tus quehaceres? Porque lo que voy a decirte No puede ser tan breve No importa, Enrique Deja los rodeos y servirá para ahorrar tiempo ¿Qué vienes a decirme? ¿No lo sospechas tú? Creo que sí Si te dijera que no lo adivino, mentiría Y ya sabes que no me gustan las mentiras Vienes a proponerme matrimonio, ¿verdad? Sí, Elena ¿Quieres que nos casemos pronto, verdad? Así es, Elena La joven se daba cuenta de que Enrique Ya no la llamaba Helenita como antes Como cuando, siendo un imposible para él Le hablaba con ternura ¿Por qué lo haces, Enrique? Ya estábamos olvidados de eso Es cierto Yo ya me había alejado de ti Pues, en vista de lo que pasaba en vida de tu papá Pero ahora, pues, posiblemente se casen Carlos y Rafaela Y tú, tú... Yo voy a quedar sola Y necesito un amparo Una mano que me guíe Un esposo que me cuide ¿Verdad que eso has pensado, Enrique? Pues, sí, Elena Eso he pensado y... Creo que está bien Enrique, sin sospechar el sentimiento de desconfianza que agitaba el pecho de la joven Acababa de cometer la imprudencia de sancionar sus sospechas Tú no me quieres, Enrique Vienes a mí ahora En un rasgo generoso que mucho te agradezco Pero que no me hace falta Elena Tú sabes que no vengo por eso Yo te quiero Reconozco que puede haber algo todavía de lo mucho que hubo en un tiempo Pero tenemos que comprender, Enrique Que aquel encantamiento de ayer se ha desvanecido Cuando todo estorbaba para que te casaras conmigo Llegabas a mí, pues, en una forma distinta que no sabré describirte Ahora, pues, es diferente Pero es que... Vienes a ofrecerme protección y amparo Y yo no quiero eso Aunque te repito, te lo agradezco sinceramente Eres la misma orgullosa de siempre No creí que me trataras en esta forma En lo contrario No hubiera movido los labios para proponerte casarnos Haces muy bien Así lo creo Lo hago muy bien Buenas tardes Adiós Adiós, Enrique Enrique había equivocado los medios Si en lugar de llegar a Elena Recordándole su desamparo por la falta de su padre Hubiera acudido diciéndola que aquel amor por ella Vivía como siempre en su corazón Ella con seguridad que hubiera aceptado ser su esposa ¿Cuántas veces en la vida equivocamos el camino que nos puede llevar a la imperecedera felicidad? Transcurrieron algunos días Y durante ese tiempo Carlos y Rafaela Activamente tramitaban todo lo relacionado con su casamiento Maclovio Salas No daba señales de vida El alcalde y sus hombres lo buscaban afanosamente Sin alcanzar a divisarlo por ninguna parte Hasta llegó a creerse que aquella noche en que se batió a tiros con Enrique Alguna de las balas de este lo hubiera tocado y herido Hubiera determinado refugiarse en algún escondite lejano Donde era imposible localizarlo hasta la fecha Parecía que el terror que esparcía a diestra y siniestra Maclovio Salas Se iba sacudiendo de aquel pueblo sencillo y tranquilo Así llegóse el día señalado para la boda de Rafaela y Carlos En la casa grande del difunto Don Próspero Todo estaba listo para recibir al funcionario civil Que verificaría la ceremonia Las amistades estaban allí Y nadie se acordaba ya ni de la sombra de Maclovio Salas Elena, graciosamente vestida para aquella fiesta Estaba más bonita que nunca Enrique también lucía un traje nuevo En una oportunidad él se le aproximó ¿Qué pasó con lo que te dije el otro día, Helenita? Ah, ¿ahora Helenita? Siempre te he llamado así, ¿o no? No siempre El otro día, ese que estás recordando, me llamaste Elena Seca Pues no me di cuenta, te lo aseguro Pero dime, ¿te dolió que te llamase Elena Seca? Pues, creo que sí Eso es lo de Mel De aquí en adelante te llamaré Helenita Mi Helenita Silencio Ha llegado el civil Vamos para la sala Vamos, Helenita El señor fue civil Estaba ya junto a la mesita preparada para el caso Y abría su gran libro de actas Todos se acercaron rodeando el grupo que formaban los contrayentes y el civil Después de cruzar el funcionario algunas palabras con novios y padrinos Toció ligeramente Levantó la vista hacia todos los presentes y... Para cumplir con lo expresado por la ley correspondiente En nombre de la sociedad pregunto a todos los presentes Hay aquí alguna persona que sepa de cualquier inconveniente Que se oponga a la unión legal de esta señorita ¿Y este caballero? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Yo! ¡Yo me opongo! ¡Maclovio Salas! El Charro Negro Muchas gracias por la atención dispensada este día Escuchen a esta hora y por esta estación Los siguientes capítulos de esta serie dramática El Charro Negro Una sombra en las montañas La tragedia de un valiente ranchero mexicano Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.